Mi siguiente invitada es la representante Reina Hidalgo. Ella es representante de Zajalices, en el distrito de Chame. Honorable, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Active el audio, por favor, para empezar esta entrevista y hablar sobre el estado de las calles en este distrito tan importante y tan cercano aquí de nuestra ciudad capital, este distrito de la provincia de Panamá Oeste, emporio turístico y que Zajalices tiene varias de las poblaciones y además están cerca de chorros de ríos. ¿Cómo es el estado de las carreteras en este sitio del país? Buenos días, doña Reina. Buenos días, señor Fernando. Bueno, el estado de mis calles son pésimas, que están malas. Solamente tenemos la calle de la Toma de Agua, donde está el Charco Azul, que hablan mucho. Ese Charco Azul, esas calles usted las viera. Y es una calle de producción, porque es de las que nos fuimos a ver el agua, tenemos que estar pendiente del agua. Horrible, horrible. Yo le digo que ya todos mis proyectos, que ellos me dan mi plata para los proyectos del pueblo, yo tengo que cogerlo para arreglar calles. Y esto no me toca a mí, esto le toca al MOP. El MOP no hace nada. Usted viera cómo tengo mis calles baratadas. La calle norteamericana, también eso es un hueco, que es la principal calle que baja de Campana a Zajalice. Zajalice ha sido un pueblo muy olvidado de todos los gobiernos. Y yo le pido, por favor, al gobierno que se acuerde de Zajalice, que me ayude con mis calles, porque nosotros no podemos. El recurso que nos dan, los gastamos en calles. Entonces no podemos hacer otra cosa más. Pero, ¿se ha reunido ustedes como consejo, o con el alcalde, con el divisionario provincial del MOP? ¿Qué ha dicho de Zajalice? Porque el estado de esas calles, pues, yo sabía que en Chame estaba en las calles mal, pero esos son realmente trillos, no carreteras. No, la misma carretera de ahora es que están emparchando la calle, porque nosotros tanto, nosotros nos hemos reunido con el director del MOP, pero él nos dice que no tienen plata, que no se puede hacer nada. Pero entonces, ¿cómo nosotros sí, con lo poquito que nos dan a la Junta, nosotros sí podemos arreglar las calles? Porque todas mis calles, todas mis partidas, yo las he metido en calles. Que no puedo hacer otro proyecto porque tengo que arreglar las calles a mi gente. Pero usted viene, es totalmente mala. Sí. Las calles de Charco Azul, donde tengo la toma de agua, tengo las calles del pobrezo, tengo las calles de la barrera de la reina, que eso yo misma se ha ido arreglando a poco a poco, necesitamos que el MOP nos apoye. Claro. Las calles, las poquitas calles que yo conseguí, y le voy a decir, lo conseguí no a mi gobierno, fue con los anulfistas, conseguí varias calles que las hice, y bueno, ahora se me están dañando los huequitos, y yo digo, oye, deme en asfalto para tapar los baches, tampoco hay asfalto, no hay nada. Usted viera, señor Fernando. Bueno. Esto es un desastre. No, no, sí, yo a veces me doy mi vuelta por ahí, sé que le he estado en que están las carreteras por el Chame, pero bueno, están aquí en la capital, imagínense cómo estarán por allá por esos caminos de Chame. Pero así que vamos a ver si este grito de la representante reina sirve, y le invito al divinicionario del MOP a que venga. Cuáles van a ser las operaciones que harán ahora en verano, sobre todo en estos sitios que son sitios turísticos, y que si nosotros queremos mejorar el turismo, pues la accesibilidad a través de calles, la necesidad de buen servicio de electricidad, y la disponibilidad de agua potable son básicos. Así que tomo su pedido, señora Reina, y que hacemos este grito para que se arreglen las carreteras hacia estas áreas de la provincia de Panamá Oeste.